¡Oh! ¡Lo tiré, güey! ¡Lo tiré con el alij-! ¿Dónde? 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 ¿Esta es? ¡Se ha corrido, manito! Otra parte, la otra parte, donde quieran, márquenlos, me duele a mi, me mato, yo hago un puto. ¿Dónde? No me voy a meter en Madrid. ¡Mamme duele una y ahí hubo un vato y ya tenía algo así! ¡Buena! ¡Ese vato está cambiando de manera impresionante! ¡Wow! ¡Campea, campea, campea! ¡Nunca se ve en el día abajo! ¡Habla! ¡No, asqueroso, mami! ¡Eso es un gozo! ¡Pum! ¡Joderoso, perri! ¡Honestamente, kill yourself, bro! ¡No, asqueroso, perri! ¡No, asqueroso, perri! ¡Pum! 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 ¡Es la última! ¡Es la última! ¡No, asqueroso! ¡No, asqueroso, perri! ¡Viene el vato, viene el vato, viene el vato, viene el vato! ¡Oh, yo lo vi! ¡Tumbe uno, güey! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí anda! ¡Aquí anda! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ahí anda, güey! Si tu cuerpo Si tu me veo tan lejos, no hay pedo Hey, 30 metros Necesito ayuda ahora empieza lo mero bueno compas y nos suma el helicóptero y se robaron un avión los narejos en argentina el mate lo a la silla que se le quite lo veis ahora te lo voy a tumbar con ese racimo a ver we caiganle para acá viejones caiganle para acá tumbé uno tumbé uno tumbé uno muertos muertos viejones muertos marcalo marcalo wey marcalo a los vatos wey el vato está quebrado wey está un tiro está un tiro lo va a morir el vato va a morir el vato como una rata wey es eso no eso mira mira ahí son todos donde donde es ahí a les aviento otra precisión o que o si quieres rey se aviento ahí le va corre el puto porque me lo chingo corre el cabrón a la madre es un luchino buena me tumbé a dos wey a dos muertos wey pero con tu arma que pedo tiene en donde están los vatos wey que piso que piso arriba hasta arriba con la medina hasta arriba con la medina hasta arriba con la medina ah en el techo o que si si en el techo bueno por el techo hasta aquí detrás de ti azar y la hago con la medina la pedo con su arma y lo peor es que ya se ha agarrado en el piso la hago con la medina wey no porque venga el pa' acá wey acá tomas seguro yo wey ey meta uno con ese r y otro a la verga como es el complemento me dice los defensores que le opino con su arma ven un out hit y un fr que te cabe ocupo escuchar los pasones uno contra uno sin chaleco papá uno contra uno sin chaleco papi vente vente perro vente loco te tengo bien marcado mi hijo eso plebe metele miedo te han muerto mijo te han muerto cabrón aquí en la torre hay uno wey le tiré el air strike le tiré el air strike botumó el helicóptero con el air strike no no lo tiré wey lo tiré con el helicóptero wey oh tengo que grabar eso wey